¿Qué es el Palacio del Pueblo? Para hacer un breve balance en relación a lo que ha acontecido durante estos días de azueto, de esta sagrada Semana Santa 2017. Hace pocos días, el viernes, en horas de la noche, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, informó a todo el país, cerca de 10.500.000 personas se habían movilizado, vía terrestre, vía aérea, vía acuática, a los distintos destinos turísticos. Tenemos 10.500.000 personas. Estamos hablando casi de un tercio de la población nacional. Hasta esta hora, hemos desarrollado 7.637 actividades recreativas. Esto compromete no solamente a los funcionarios, a los servidores públicos desplegados. Estamos hablando de actividades recreativas de más de 6.000 recreadores que están desplegados en más de 120 puntos entre playas, balnearios, ríos, parques nacionales. Hasta esta hora. Y más de 3 millones de personas han podido disfrutar y compartir con nuestros recreadores estas sanas actividades de esparcimiento, de recreación, del compartir, del vivir bien. El concepto originario, el concepto que el comandante Hugo Chávez comenzó a inculcarnos, el vivir bien, vivir bien. Fíjense, algunos datos importantes. Hasta el día de hoy, sábado 15 de abril, tasa de ocupación hotelera, el promedio nacional en los principales destinos turísticos, la tasa de ocupación hotelera es del 80%. Y los principales destinos turísticos, como es el caso del estado Nuevas Partes y el estado Mérida, la tasa de ocupación hotelera es del 100%. Son indicadores, queridos compatriotas, que dan cuenta del robusto poder adquisitivo que tiene hoy nuestro pueblo venezolano. La capacidad que tiene el pueblo de disfrutar, disfrutar en cualquier parte de Venezuela. Además de las ventajas que le ofrece el turismo nacional, la poderosa y recuperada infraestructura turística que hoy tiene nuestro país. Estos son los datos que reflejan un país potencia que se levanta en materia de turismo, en materia de recreación, etc. También sigue disminuyendo la accidentabilidad. Supera el 44% de accidentes de tránsito menores a los reportados, o menos a los reportados, en esta misma época de Semana Santa, durante el año 2016. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, a las venezolanas, un llamado a la conciencia, sobre todo para el día de mañana, 16 de abril, que se tiene previsto el retorno. Por favor, tomen todas las medidas necesarias de precaución. Mañana, como ustedes saben, está terminantemente prohibido la comercialización de bebidas alcohólicas. Tenemos que ser responsables, sobre todo por la masa, esta importante masa de pueblo que se ha desplazado a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, insistimos, máxima conciencia, responsabilidad, respetar las señales de tránsito, cinturón de seguridad, no hablar por teléfono mientras que conducen. Entre otras medidas que garantizarán un feliz retorno a sus hogares. Por eso es que mañana, 16 de abril, es un día, en términos operativos, bastante complejo, porque estaremos desplegando la mayor fuerza policial, de seguridad pública, de vigilancia terrestre, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que las principales vías, puertos y aeropuertos tengan el acompañamiento necesario para que nuestro pueblo retorne a sus hogares en Santa Paz. También, ustedes saben, que durante este asueto, como parte de las políticas del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, hemos logrado hasta esta hora la distribución en todo el territorio nacional de 2.750.000 kilos de pescado. Alimento garantizado para nuestro pueblo. Cerca de 5 millones de personas se han podido beneficiar directamente con esta Feria del Pescado, sobre todo en estos días de asueto, en estos días de Semana Santa, que el consumo del pescado se incrementa. La revolución bolivariana le ha garantizado el acceso y además la distribución del pescado. Nuestro pueblo ha estado compartiendo en familia y ha tenido su pescado fresco, barato y además garantizado por el gobierno bolivariano. También no ha cesado la distribución de los CLAP. Aún cuando hay estos días de asueto, aún cuando se dan estos días de asueto de Semana Santa, quiero informarle a toda Venezuela, sobre todo hoy, ya mitad de mes, 15 de abril, a la fecha de la meta de los 6 millones de hogares o de familias que nos corresponde, cada mes a partir del 12 de marzo, a la fecha, tenemos ya distribuido 2.930.614 familias con su CLAP, en lo que da de mes de abril, estos 15 días de intenso trabajo. Es un balance que da cuenta del compromiso y del esfuerzo que ha tenido el gobierno bolivariano para atender en todos los campos a las familias venezolanas. El campo turístico, recreacional, de la salud, de la alimentación, de la educación, en fin. Aquí está un gobierno comprometido, un gobierno que atiende, que da la cara y que apoya, apoya como nunca antes, a todo el pueblo de Venezuela. Pero también me debo referir a los lamentables hechos de violencia que se han suscitado durante estas últimas semanas, sobre todo a partir del 6 de abril, donde un grupo, un puñado, pudiésemos decir, un puñado de dirigentes de la derecha que han y siguen acariciando la vía del golpe de Estado, que siguen tratando de imponer la agenda del terrorismo como un método para dirimir nuestras diferencias. Sobre todo en estos días, a 15 años de haber conmemorado o de haber vivido en estos mismos espacios el zarpazo que le dio esta derecha a la Constitución y a la democracia. Por estos mismos días de abril, no olvidemos la tragedia oscura del 11, 12 de abril y el resucitar del pueblo, 13 de abril, 14 de abril. Ahora de nuevo, un puñado de dirigentes se ha dedicado a perturbar la paz y la tranquilidad de esta Semana Sagrada. Nunca antes lo habíamos vivido en Venezuela. El presidente los ha calificado los anticristos y bien merecido que lo tienen porque no respetan ni siquiera estas fechas religiosas de unión familiar, de convivencia solidaria, de compartir en amor con nuestra fe, cada quien desde su fe. Y es que desde el 6 de abril, lo explicábamos el jueves 6 de abril, un grupo de dirigentes convocó a una actividad en el municipio Chacao, en un punto del municipio Chacao, distribuidor Altamira. Esa concentración ya revestía carácter ilegal porque no fue autorizada ni fue coordinada con las autoridades en materia de orden público. Y estando ahí, en el distribuidor, se pretendió avanzar al centro de Caracas, a las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, donde además se estaba dando otra concentración de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas chavistas, en defensa de la democracia, de la Constitución y en respaldo al presidente Nicolás Maduro.